...tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién habla? O usted me recibe 100.000 dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley. O yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. No es necesario hacer una lista con los hitos de su vida porque con solo mencionar su nombre, varias frases parecidas a esta vienen a nuestra mente. Usted por eso no se... Espéreme, espéreme un momento. Eso no gaste plomo, eso no gaste plomo en eso, mi niña. No gaste plomo, métale, una bomba de uno, un bombazo. Eso, Dios, vea, 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 vea. Temido y venerado, hablamos del mayor narcotraficante de la historia y uno de los mayores criminales que ha conocido América Latina. Pero ¿por qué a casi 27 años de su muerte, Pablo Escobar, sigue causando tanto interés? Nació en una localidad campesina cerca de Medellín y fue el tercero de siete hermanos. De familia religiosa le debe su nombre a uno de los apóstoles de Jesús. Desde pequeño mostró sus dotes de mando, arrendando bicicletas y cómics. Generaba su propio dinero, eso hasta que junto a su primo comenzó a robar lápidas para venderlas a recicladores. De ahí pasó al robo de autos y luego al tráfico de maniguana. Resulta increíble cómo este delincuente, este ladrón de autos que surge de Envigado, uno de los barrios bajos, si se quiere, de Medellín, se convierte en uno de los principales narcotraficantes del mundo y básicamente en el enemigo número público, número uno de su época, así de la talla de Osama Bin Laden. Su relación con la cocaína empezó poco después. Trabajó como mosca de un contrabandista justo cuando Colombia comenzaba a traficar grandes cantidades a Estados Unidos. Su misión era negociar con la policía para que la caravana de camiones cargados de droga pudieran pasar sin problema. Dos años después era él quien llevaba la droga a suelo. La huella que dejó Pablo Escobar en la sociedad antioqueña, en la sociedad de Medellín y en la sociedad colombiana en general es muy honda, muy honda. Y precisamente pasa lo que tú dices, a pesar de que ya van 27 años casi de su muerte, Pablo Escobar sigue siendo una persona que está en el imaginario colectivo de una manera muy omnipresente. Pero su ambición lo llevó más allá. Construyó sus propios laboratorios y formó el cartel de Medellín. Con 29 años controlaba el 80% de la droga que entraba a Estados Unidos. Pablo Escobar llegó a tener tanto dinero que incluso la revista Forbes lo ubicaba como uno de los 10 hombres más ricos del mundo en los años 80. Con parte de sus millones levantó edificios y canchas de fútbol en los barrios más pobres. Tenemos un altar a Pablo Escobar, especialmente porque creemos en él como un hombre muy bueno. Y los hombres buenos van para el cielo. Para mí el Robin Hood colombiano es Pablo Escobar, porque le quitaba a los ricos para nosotros los pobres. Escobar era también excéntrico y la hacienda Nápoles es el mejor ejemplo. Una casa de lujo, seis piscinas, 27 lagunas artificiales, una pista de aterrizaje, su propia gasolinería. Pero sin duda lo que más llamaba la atención era el zoológico que tenía en su interior con más de 1.500 especies de animales como elefantes, rinocerontes y jirafas. Tras la muerte de Escobar, el gobierno tomó el control de la hacienda y la mayoría de las especies del zoológico murieron o fueron trasladadas. Pero no así los hipopótamos. Su gran tamaño hacían muy difícil su traslado, por lo que fueron abandonados. Escaparon hacia el río Magdalena, ahí se reprodujeron. Y hoy hay más de 100 especies, la mayor población de hipopótamos fuera de África. Posiblemente ellos estén desplazando la fauna nativa. Entre ellos destaca el manatí, que es una especie que está en peligro crítico de extinción, una especie nativa. Y por ende entonces estaría generándole una problemática a la biodiversidad colombiana. Con su llegada al poder, Pablo Escobar convirtió a Colombia en un lugar marcado por la muerte. Todo aquel que se le oponía era asesinado. Una práctica que se acrecentó cuando el ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara, logró demostrar la relación de Escobar con el narcotráfico, algo que le costó la vida. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Las autoridades le atribuyen también a Escobar el estallido de un avión Avianca en pleno vuelo en 1989. 197 personas murieron, pero no César Gaviria, el futuro presidente de Colombia al que pensaba matar. El mismo año hizo estallar un autobús bomba frente a la sede de la policía secreta, un atentado que causó 70 muertos y 500 heridos. La justicia colombiana cree que es culpable de la muerte de más de 10.000 personas. Por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. El 2 de diciembre del año 1993, Pablo Escobar fue finalmente capturado en un operativo fatal, pero lejos de que quedara sepultado para siempre, se creó una verdadera leyenda a su alrededor. Netflix ha sacado series de televisión, hay negocios donde se vende ropa con su marca, se han vendido libros con sus memorias, sus amantes han empezado a contar detalles de sus relaciones, en fin. Todo eso ha configurado una situación en la que Pablo Escobar se convirtió básicamente en una especie de ídolo muerto, de emblema popular. Colombia intenta borrar la huella de sangre que dejó Pablo Escobar. El museo que construyó su hermano fue clausurado y el edificio Mónaco, la lujosa residencia de Pablo Escobar que por décadas simbolizó su poder, fue demolido y reemplazado por un memorial dedicado a las víctimas. Todo en un intento por terminar con la fascinación que genera el jefe del cartel de Medellín y también con los narcotours. Nos encontramos acá enfrente del museo de la Policía Nacional, vamos a ingresar a conocer algo de la historia que cuenta la policía de cómo capturó a Pablo Escobar, vamos a observar algunos objetos personales, como sus armas. Y era Popeyes, asesino de confianza y uno de los pocos que sobrevivieron tras el desmantelamiento del cartel de Medellín, quien precisamente dirigía los narcotours hasta que murió de cáncer en febrero. Al parecer ni los esfuerzos del gobierno ni las casi tres décadas que han pasado desde la muerte de Pablo Escobar han ayudado a borrar su recuerdo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Existen más de una decena de películas y series que cuentan la vida del llamado patrón de la droga de diferentes maneras. Así, por ejemplo, se ve Escobar en la serie El Patrón del Mal que transmite Canal 13. Y le quiero decir una cosa, si yo me llego a meter en un problema serio por culpa de esto, usted se encochina y se va conmigo. El brasileño Guarnel Moura es quien interpreta a Pablo Escobar en la versión estadounidense Narcos. Aquí, el chileno Pedro Pascal es uno de los agentes de la DEA. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Me gano la vida haciendo negocios. Ustedes eligen plata o plomo. Pablo Escobar, la traición, cuenta la historia del narcotraficante, pero esta vez desde la mirada de la periodista colombiana Virginia Vallejo, quien tuvo una relación con él. El filme es una adaptación del libro Amando a Pablo, Odeando a Escobar. La película que protagoniza Benicio del Toro narra la vida de un surfista que se enamora mientras visitaba a su hermano en Colombia y se entera de que la mujer es sobrina del narcotraficante colombiano. Oh, un co-pablo. María es como la hija de mí. ¿Lo amas? Sí. Solo cuatro ejemplos de decenas de películas, documentales y series dedicadas al jefe del cartel de Medellín. Eso en el cine. Su hijo, que vive ahora en Argentina, creó una línea de ropa inspirada en su padre. Poleras estampadas con documentos originales, fotografías y reproducciones de su firma y huella dactilar forman parte de la colección Poder, Poder y hasta escribió un libro que habla de su relación. Por más que yo sea arquitecto, diseñador industrial o que me dedique a ser un cura, siempre voy a ser recordado como el hijo de Pablo Escobar. Yo tampoco he negado nunca a mi padre y de él tengo los más gratos y no les recuerdo. Y su hermano Roberto tampoco se queda atrás. Creó un grupo llamado Escobar INC que este año promete lanzar el primer smartphone plegable. Pablo alguna vez en la vida nos lo había advertido, nos había dicho que los mafiosos morían jóvenes y que nunca morían de muerte natural. Una oscura herencia que Colombia prefiere dejar atrás, pero aún está lejos de lograrlo. Su tumba sigue siendo una de las más visitadas y hasta el día de hoy seguimos oyendo sus historias. Algo que seguramente seguirá ocurriendo durante décadas y que será difícil de borrar.